Señoras y señores, bienvenidos al party, agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, no está fácil, no está fácil, yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que pa' la cama voy, quiero bailar, tu quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir, que pa' la cama voy, lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro te me acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tu lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien, a mi no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, si yo quiero bailar, tu quieres sudar, y pegarte a mi el cuerpo rosar, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy, Quiero bailar, quiero sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para ti no vamos Si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar No es así, bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma papi, cogerlo easy, easy Mujeres, pa' la disco va a bailar, ven demuéstrame a tu man que se hackear Mujeres, pa' la disco va a perrear, pero que él no se crea, puede jugar Y como ya expliqué que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo así, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy